Para alegrar a toda nuestra raza bonita de la segunda manzana Un rato chingón de la segunda manzana y como dice Así nomás, vámonos Vamos bailando así De la guerra y de la guerra Para la unión americana La guerra y de la guerra Y estos son tus amigos los granos del coche Para las tíos en la guerra y de la guerra La guerra y de la guerra La guerra y de la guerra y de la guerra La guerra y de la guerra y de la guerra Los bravos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vengo a ver si puedo! ¡Si no, porque puedo verlo! ¡Jeje!